de la ciudad de Santa Lucía del Auditorio, esto es Espacio Ciudadano y estamos platicando con Dante Montaño, aspirante a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino. Dante, seguramente te ha tocado ya recorrer cada una de las colonias, agencias, fraccionamientos también de Santa Lucía del Camino, todos y cada uno de sus asentamientos, ¿con qué te has encontrado durante ese recorrido, estas visitas que has hecho? Mira, particularmente tenemos un tema de abandono en Santa Lucía del Camino, hace aproximadamente nueve años que no hay una obra pública de trascendencia en el pueblo, tenemos problemas de inseguridad, obviamente la ciudad ha crecido en estos últimos nueve años, tenemos un problema de vialidad, ahorita precisamente con el tema del bloqueo en el Yepo, pues es un caos circular en Santa Lucía del Camino, quienes tenemos la fortuna de tener una motocicleta, pues podemos movernos y desplazarnos para llegar rápidamente a nuestro destino, pero quien no, o quien tiene una emergencia, quien tiene que viajar en el urbano, pues obviamente padece seriamente este asunto de la falta de vialidades alternas dentro de nuestro pueblo, yo creo que por ahí también puede venir un tema de gobierno municipal, otro tema muy, pero muy importante, es recuperar la rectoría municipal del pueblo, que ha pasado, que desafortunadamente los cabildos han sido integrados con ideologías distintas a la del presidente municipal, yo creo que eso obedece sin duda a que cada quien quiera hacer lo que quiere cuando llega al gobierno municipal, yo creo que tenemos que buscar de manera conjunta quienes realmente creemos en un proyecto de gobierno, la misma ideología, o llevar la misma ideología para que pueda caminar primeramente el pueblo. Esto que dices es muy cierto, en las administraciones pasadas, el presidente municipal de una afiliación, síndicos, regidores de otra, ahí cada quien jala para su lado, y a final de cuentas los más afectados son los ciudadanos, por la falta de obras, la falta de seguridad, la falta de servicios municipales. Sí, sin duda, otro tema muy puntual en nuestro pueblo es el tema de la basura, entendemos pues que ha crecido la población y que sin duda la demanda es más fuerte, pero cuando yo llegué a vivir a Santa Lucía del Camino, tenía 10 años, la basura pasaba los días martes, jueves y sábado en mi coloria, ahora deja de pasar 15, 20 días el carro de la basura y desgraciadamente los ciudadanos, como te decía hace un momento, no estamos haciendo nada, seguimos siendo cómplices o testigos del mal gobierno que han tenido las últimas tres administraciones. Y eso es lo malo, Dante, que como ciudadanos nos acostumbramos y dejamos que las cosas pasen nada más, ¿verdad? Sí, parece que nos estamos acostumbrando a lo malo, en vez de exigir un poquito más de lo bueno. Dentro de tu proyecto de trabajo, entonces, ¿tú qué contemplas, Dante? Para darle atención a toda esa gente con la que te has encontrado a lo largo de tus caminatas, de tus visitas, de tus recorridos, ¿cuántas colonias son las que tiene Santa Lucía? Son 28 colonias. 28 colonias, ¿fraccionamientos? Son cuatro fraccionamientos, son dos agencias municipales, perdón, sí, dos agencias municipales, la de San Francisco Tutla, la de Iscotel, Santa María Iscotel, y la agencia de policía de Rancho Nuevo, que está ahí muy pegadito a la colonia 25 de enero. Tu proyecto de trabajo, ¿qué es lo que involucra, Dante? ¿Cómo darle atención a toda esta gente que te plantea precisamente estas necesidades y que a lo largo de nueve años, tú me lo has dicho, no han tenido atención a estas demandas de carácter social? Mira, tenemos particularmente cuatro ejes. Tema de seguridad. Importantísimo. 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 El tema de la basura, que también tenemos que darle prioridad rápidamente. El tema de gobierno, de recuperar, como bien te decía, la rectoría del pueblo. Y el tema de la infraestructura. Por ahí vamos a empezar en Santa Lucía del Camino. Urge. Y es, hay una avidez de atención para los habitantes de Santa Lucía del Camino. Por eso estamos trabajando desde ya en nuestro proyecto y ya empezamos a dar algunos resultados. ¿Sin ser el abanderado todavía? Sí, sin ser el abanderado. Mira, yo creo que aquí también depende de la visión que tenga el político o el personaje que quiera ocupar el cargo público. Fuimos a la colonia Gómez Sandoval y vecinos de la colonia Gómez Sandoval nos enfrentaron un problema urgentísimo. Ahí hay un puentecito que comunica a la colonia Gómez Sandoval con Aquiles Cerdán y es el paso de comerciantes que en sus triciclos circulan sobre esa, sobre ese puente. El río Salado. Es. Que los limita el río Salado, ¿verdad? Sí, más adelantito se convierte en el río Salado. Sí. Y es el tráfico también de adultos mayores, es el tráfico de niños que van a la secundaria, jóvenes que van a la primaria, a alguna de las dos colonias. Y que la autoridad municipal tienen abandono desde hace 25 años. Entonces, me decían mis compañeros vecinos, oiga, usted quiere ser presidente, pues seguro trae lana, póngalo, compóngalo de su dinero. Y yo les decía, miren, quien vea la política como una, como un negocio o como un lugar donde hay que invertir para después generar una utilidad, pues va a ser eso, cuando llegue al cargo seguramente recuperará su dinero y le pondrá una utilidad del 10, del 50, del 100, del 200, del 300 por ciento, el que quiera, porque finalmente invirtió en esa situación, ¿no? Yo les dije, yo les propongo que nos organicemos entre los vecinos, si la autoridad no nos hace caso. Bueno, yo hago una colecta con compañeros empresarios, ustedes hacen una colecta con la gente que camina aquí en este puentecito. Y entre los dos vamos a ponerle barandar al puente. Yo creo que de ahí tenemos que ver quién tiene esa capacidad de organizar a la gente y resolver los problemas inmediatamente, ¿no? Quiero comentarte que el próximo miércoles mis paisanos, mis vecinos de la Gómez Sandoval van a poder tener un barandal en ese puente de la colonia Gómez Sandoval y la Quiles Cerdar. Ah, mira, ya es un hecho entonces. Ya es un hecho. Hicimos una colecta y juntamos once mil trescientos ocho pesos, creo me parece, no tengo bien el dato, pero fueron los once mil trescientos, ahí más menos centavos. Y el próximo miércoles vamos a inaugurar el barandal en el puente de la colonia Gómez Sandoval. Yo no lo hice, lo hicieron los vecinos, lo hizo la comunidad y la sociedad civil de Santa Lucía del Camino, la gente que quiere su pueblo y que quiere que se vea mejor y que quiere que camine. Entonces, por eso yo sostengo que la grandeza de nuestro pueblo está en su gente y esa gente va a hacer realidad este proyecto que ninguna autoridad municipal ha podido hacer en Santa Lucía del Camino. Esto que tú comentas, Dante, la participación ciudadana el día de los comicios, el próximo cinco de junio en Oaxaca y creo que en todo el país hemos tenido un nivel de abstencionismo sumamente importante y además que ya comienza a preocupar, ¿no? Esta desilusión ciudadana hacia sus candidatos, hacia la gente que ocupa cargos de representación popular. De acuerdo con las últimas cifras, Dante, en México no se ha logrado superar el nivel de abstencionismo que en muchos casos llega al cincuenta por ciento, a veces las cifras son todavía menores a esta a esta cantidad. En Santa Lucía del Camino, ¿tú qué esperas de la ciudadanía el próximo cinco de junio? Bueno, yo estoy invitando a mis vecinos a que dejemos de ser nada más, como te decía hace un momento dado, testigos, que analicen el perfil del candidato que van a elegir, que verifiquen que tenga una formación integral, que se haya conducido en el pueblo de una manera correcta. Yo creo que de por ahí puede venir un poquito la punta de lanza para sacar al pueblo de tanto, de tanto abandono. Decía el Papa en su, en su visita recientemente, que tenemos, pues, que elegir a gente que tenga buena conducta moral y que nos garantice que las cosas van a cambiar. Entonces, yo les digo a mis vecinos, aún hay esperanza. Espero también poder saludarlos a la mayoría y escucharlos a la mayoría personalmente para ir redactando precisamente el plan de desarrollo municipal con el que vamos a sacar a Santa Lucía de estos largos nueve años de abandono. Y bueno, eso que tú comentabas hace algunos instantes, Santa Lucía del Camino asfixiada, cada vez que hay bloqueos, cada vez que hay cierre de calles y carreteras, ¿tú te has encontrado con alguna posibilidad para desahogar precisamente el congestionamiento en este tipo de casos, Dante? Mira, desafortunadamente nos atraviesan muchos ríos, nos atraviesa por ahí el río Chiquito, el río Salado, la continuación del río de Jalatlaco. Y pues no ha habido como tal un plan que permita el desahogo de toda la vialidad, ¿no? Pues le pusieron ahí algunos semáforos a la avenida ferrocarril, que sí eran necesarios, pero están mal sincronizados. Porque dicen que lo que provocan es mucho tráfico, ¿no? Mucho tráfico. En lugar de ayudar. Están mal planeados, entonces yo creo que están mal sincronizados, habría que ver cuál es la duración entre el paso de la gente, a lo mejor podamos ir y pueda ir la obra pública por lado de unas vueltas inglesas. Es necesario comunicar al pueblo por dentro, a la altura de Río Chiquito, más o menos a la altura de la colonia Nueva Santa Lucía. Antes había ahí un pedacito de calle en el que se podía uno, que podía uno tomar e incorporarse a la calle Siracusa, entre Calicanto y Siracusa, y poder resablar un poquito el tráfico. Bueno, con la construcción de la macroplaza, esta calle se destruyó, ya no pueden circular los vehículos ahí, hablan de que hubo ahí actos de corrupción. Más allá de eso, creo que debemos de buscar los fondos para que podamos ahora desarrollar por ahí y además, cuando haya bloqueo en el YEPO, esa sea una vía alterna para el desahogo del tráfico. Es urgente eso. Es urgentísimo, Dante. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato a Auditorio Espacio Ciudadano, transmitimos en el canal 152 de ICI. Vamos y regresamos.